No perdones cual mundo donde vives Lo sé y eso me causa gran tristeza Tú vives sin estar en la fortuna Yo vivo encarnado a mi pobreza Pondré mi corazón bajo mi llave Para que ya no pueda lastimarnos Si quieres invertirme en la feria Ahí compras tu mar hasta milagro Tú miras el amor según su mundo Le niegas el valor a las pasiones Rendido a un esperado se estoy viviendo Tú vives destrozando corazones El sol y la esperanza son el dedo El oro y el amor son compañeros Tú quieres divertirme en la feria Ahí podrás comprar hasta milagro Tú miras el amor según su mundo Le niegas el valor a las pasiones Rendido a un esperado se estoy viviendo Tú vives destrozando corazones Y que letra se perdió lejija de la chingada Te lo vives destrozando corazones Te lo vives más que te da Tú vives más que la chingada Tú me voy a dejar Tú me voy a dejar Tú me voy a dejar Tú me voy a dejar